Es la planicie de Cauchari, en la provincia de Jujuy, al noroeste argentino. Llega la maquinaria pesada y la mano de obra de varios países. Aquí van a construir la planta fotovoltaica Cauchari, una iniciativa que cuenta con tecnología y financiamiento de China. En este lugar se levanta uno de los más significativos emprendimientos para el país austral, en términos de energías limpias y alternativas. La verdad es que es muy importante de cara al futuro, porque es una energía limpia y que aparte de lo que en sí lleva este trabajo, va a aportar mucho trabajo a las comunidades, no solo en sí, el hacer el proyecto y ya está. Esto es a nivel mundial, todos los países que están apostando por esto. En el campamento, situado a más de 4.000 metros de altura, se congregan los trabajadores, quienes tuvieron que cambiar su estilo de vida. Antes no tenía ya trabajo, trabajaba en construcción, hacía poco electricidad, plomería, todo así. Después una vez que entré acá, mejoré más mi vida, ¿me entiendes? Creo que es una buena oportunidad para hacer estudiar a los chicos. En una superficie de al menos 600 hectáreas, la planta fotovoltaica terminará de instalarse en 2019, bajo el liderazgo de la empresa china Shanghai Electric Power Construction. No solo dotará de beneficios al tendido eléctrico argentino, sino a las zonas aledañas, a las poblaciones excluidas. Porque va creando mucha posibilidad de trabajo, creo que va a facilitar más a los pueblos, imagínense que con el tema de la luz, de la densidad que va a crear acá. La generación de energía será mayor a 750 mil megavatios por hora en el primer año de operaciones. El parque solar tendrá una vida útil de 25 años. Tras su culminación, la planta fotovoltaica Kaushari asoma la idea de que Argentina y demás países de América Latina se constituyan como una extensión natural de la ruta marítima de la seda del siglo XXI, fortaleciendo el desarrollo y elevando las condiciones de vida de la población. Con información de la Oficina de Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.